¿Qué es el proyecto de autoridad del diputado Martín Kessner? Es un proyecto de autoridad del diputado Martín Kessner, que hemos acompañado todo el bloque de la Unión Cédica Radical, podríamos decir que es un proyecto del bloque de la Unión Cédica Radical, donde lo que pretendemos es blanquear una situación en una ley que hoy en la provincia existe. De hecho, sabemos que la deuda que tiene la provincia es astronómica con los distintos proveedores del Estado, que no se les está pagando. Sabemos también que el día que estamos todavía no se terminan de pagar los sueldos. Los sueldos que se han pagado se han pagado en muchos casos con adelanto de coparticipación o con nuevo endeudamiento ante el Banco Nación. Se aprobó una ley hace un tiempo atrás, ustedes recordarán la ley de financiamiento. Y, bueno, el gobernador Pérez no cumplió con lo pactado, que era, por ejemplo, ir negociando en forma conjunta una ley de consenso entre el gobierno actual y el gobierno entrante. Entonces, lo que buscamos es tener mejores herramientas, una mayor cantidad de herramientas posibles para poder ordenar al Estado en el menor tiempo posible. Acá no hay soluciones mágicas, creemos que esto lo que hace es aportar un poco más a esta situación y a tratar de mejorar las cosas. A ver, por ejemplo, para poder colocar títulos en el mercado, la provincia tiene que tener una ley justamente que declare la emergencia fiscal. Esto es una necesidad legal. Si no, no se pueden colocar títulos. Estamos pidiendo, por ejemplo, también, en algunos casos, poder hacer contrataciones directas, porque sabemos que hoy muchas licitaciones terminan desiertas, porque aquello que vale 2, hoy se le está ofreciendo a 5, 7, 8, 10 al Estado, porque lamentablemente aquel proveedor que va y presenta su pliego sabe que si entrega el producto no sabe cuándo lo va a cobrar. Esto es lo que estamos tratando de evitar con esta ley para poder comprar mejor. Y justamente ir equilibrando las cuentas del Estado hay una cuestión también que es importante, me parece, aclarar. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las paritarias, con estos comentarios que han habido, que yo no sé si realmente son por ignorancia de los gremios o mala fe de los gremios, malintencionados en pretender malhumorar al empleado público. Por el contrario, lo que busca es justamente que podamos cumplir con las obligaciones en tiempo y forma que se le pueda pagar al empleado público y que el empleado público sepa que el último día del mes va a tener depositado su sueldo, cuestión que hoy no está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!